Una noche de fiesta en el barrio yo te encontré Fueron tus labios primero lo que yo besé Bailamos un rato, hicimos un trato Pasarnos de copas, disfrutar un buen rato Una noche de fiesta en el barrio yo te encontré Fueron tus labios primero lo que yo besé Bailamos un rato, hicimos un trato Pasarnos de copas, disfrutar un buen rato Vamos a pasar un buen rato, acércate, bésame Y aunque tú tienes que me hace enloquecer Quiero verte bailar, ver mover tu linda piel Tienes algo tan distinto, algo especial, bella mujer Es tan irresistible, no me puedo contener Disfrutamos de la fiesta, nena, vamos a beber Al transcurso de las horas, nuestros cuerpos nos dirán que lo que hay que hacer No derroche, y comenzó aquella noche Estabas prendida y fogosa, mi vida Y ni modo, lo siento que aquí no hay salida Y tú quieras pasión, pues mete pa' sillón Llevarte hasta el cielo es tu petición Y yo lo concedo, si quieres volar, yo te voy a llevar Ven para acá, para darte mi apoyo Un poco pesado, tal vez si te arroyo Yo te doy sabor, ya sabes quién soy Así que ahí te voy, y a todo lo que digas, solo sí señor